El Fujimorismo nos está recitando todos los cumpleaños Tu mamá calata Tu mamá calata Muerte al puto Fujimorismo de mierda Que no diga de mi mato allá en el cielo del Perú Muerte al puto Smart Muerte al puto Fujimorismo de mierda Su perra picce madre me clavo en Dios Muerte al puto Fujimorismo de mierda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.